Este lunes y martes, la influencia de un frente frío que se desarrolla en la península de Yucatán y que continuará desplazándose, producirá una vaguada prefrontal que afectará al territorio nacional, pronostica INETER. El país va a estar dominado totalmente por altas presiones a lo largo de toda la semana. Esto significará que vamos a tener un predominio soleado en gran parte del territorio nacional. Exceptuando tal vez las zonas montañosas y la zona costera del litoral caribe nicaragüense que por sus condiciones topográficas, la una por ser zona muy alta, la otra por ser una zona costera y frente al mar caribe podrá tener pues, estar recibiendo mucha humedad y provocar algunas nubosidades que particularmente estarán presentes en horas muy tempranas de la mañana y al finalizar la tarde con presencia de algunas lloviznas aisladas en esta zona de carácter orográfica, la lluvia. Las temperaturas máximas van a andar por el orden de los 37 a 38 grados ya en la zona occidental de Nicaragua, departamentos León y Chinandega. Seguramente el resto del territorio nacional podrá estar por el orden de los 35 a los 37 grados, particularmente Managua va a estar seguramente en 35 o 36 grados Celsius la temperatura máxima. Las temperaturas mínimas en las zonas altas del país andará por el orden de los 15 a los 16, 17 grados y el resto del territorio entre 25 a 28 grados Celsius ya las temperaturas mínimas. Los vientos podríamos decir que serían los relevantes, además de ya el calor en esta semana, vamos a tener vientos moderados en las regiones del Caribe, particularmente en el Caribe Sur y acá en el Pacífico, pues particularmente en la parte central y sur del Pacífico. Por tanto, llamamos a la precaución a los bañistas que ya estamos en temporada de mara que tengan y que tomen las precauciones pertinentes a la hora del baño. Mar adentro, los vientos podrían incrementarse, por tanto para las embarcaciones pequeñas y menores también pues mucha precaución a la hora de hacer su faena de pesca o las faenas turísticas que son ya muy comunes en nuestro país para esta temporada. Para Noticias 12, Gloria Campos.